Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez, la colada y coser jugando a la fe y con el bebé. Espera, 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 manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitos a este ratito a la fresca. Hoy estamos en Barcelona, en un sitio precioso que se llama Cases Amor y que nos va a contar nuestra invitada luego un poquito más por qué tiene su baquet. Este sitio es un sitio precioso de manteles, de todo tipo de productos para la casa. Para vestir tu casita, tu mesa, ahí muy bonito todo. Nuestra invitada nos lo va a contar mejor. Efectivamente, pero ya os adelantamos que podéis entrar en casesamor.es y pedir lo que más os guste, que hay cosas súper, súper chulas. Hay como muy, muy, muy de clase, muy guays. Y nada, y os presentamos ya nuestra nueva invitada que es Laura Sanier. Bienvenida, manolitas a la fresca. Encantada, un placer estar aquí con vosotras. Laura, ¿has sido consultora? ¿No? Sí. Ay, perdón, que no te he dicho. Mencis. Buenos días. Me acabo de dar cuenta que no tenía puesto el micrófono, así que no sé. Bueno, espera. No, se ha oído porque lo estaba oyendo yo por aquí. Se ha oído seguro. Hay que decir que estamos de lunes, que hemos empezado la mañana un poquito regulera desde Valencia. El tren ha llegado más. Sí, sí, ha sido ahí un poco. Pero bueno, ya estamos aquí y ya todo. Ha sido ahí un poco caótico. Pues nada, Memphis también está aquí conmigo. Que se me había olvidado decirlo. Que pues empezaba ahí un poco con caos. Y bueno, os explicamos que Laura era consultora de Market Intelligence. Exacto. Fenomenal, lo he dicho bien. Y debido a Avatares de la Vida, ha acabado trabajando un poco como activista pro equidad. Entonces vamos a empezar por definir qué es una activista pro equidad, para que las Manolitas tengamos claro de qué estamos hablando. Pues muy bien. Yo lo que hago es intentar a través de resultados de mis investigaciones, porque como has comentado antes yo he sido consultora toda la vida, llevo más de 30 años dedicándome a dar consejos a mis clientes sobre resultados de mis investigaciones, pues hice una investigación sobre las mujeres en España, me impactaron mucho los resultados y me sentí en la obligación de darles difusión. A partir de ahí le busqué una etiqueta a mi nueva actividad y busqué la palabra activista por equidad porque me parece que se entiende mejor que no necesariamente mujeres y hombres tenemos que ser iguales, sino que lo que pretendemos es tener las mismas oportunidades en la vida. Es que eso me parecía súper interesante. Bueno, porque últimamente hablamos tanto de igualdad, de desigualdad. O sea, dejar claro un poco que la equidad no es lo mismo que la igualdad, pero sí es la manera de conseguir una igualdad real, es interesante porque la equidad es lo que nos pone a todos en las mismas oportunidades. Exacto. Yo lo veo así. Entonces, ¿qué datos había en ese informe tan escandaloso? A ver, mira, yo he traído el libro. Sí, sí. No porque pretenda vender libros, que no es mi objetivo. Bueno, pero también sería... Bueno, no, realmente yo no soy escritora. Lo que me he definido como divulgadora. Entonces, en este estudio que es el que yo hice, que de alguna manera es el origen de todo esto y por eso yo le tengo tanto cariño, que es las mujeres hoy como son, que piensan y cómo se sienten, aquí hay datos de 2.400 mujeres que representan a las mujeres de España. Y lo importante cuando la gente lo mira es que no es tu opinión o la opinión de tu madre o la de tus amigas o las... Es una muestra. Es una muestra que representa a España. Y a esto es lo que yo sé hacer. Yo sé hacer muestras, sé diseñar cuestionarios y sé analizar estos datos. Y hay datos muy sorprendentes con relación a la maternidad, con relación a tu pareja, con relación a qué es lo que más o menos influye en la vida, con relación al trabajo remunerado. Porque la ventaja de mi trabajo es que yo soy especialista en ver cómo trabajar con muchos datos para ver las conclusiones principales. Entonces, bueno, cuando yo daba charlas o doy charlas de los resultados de la investigación, puedo estar una hora y media. Claro. Pero a grosso modo... Pero cosas que me impactaron y que hoy son un poco la base de mi proyecto. La primera, y no quiero decir que sea la más importante, pero quizá es la que más me estoy apoyando porque afecta a muchas mujeres, es que hay muchas mujeres que en casa están realizando el doble o el triple de tareas que su pareja del sexo opuesto. O sea, la doble jornada. Exacto. Entonces, yo no sabía que existía esto. O sea, yo son conceptos que he ido aprendiendo a posteriori porque yo simplemente había hecho una investigación que no pretendía demostrar nada. O sea, yo no la hice para demostrar nada. Hice esta investigación porque me diagnosticaron estrés laboral. Me dijeron, tienes que parar de trabajar durante dos años. Y yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer estos dos años? Porque esto me va a causar una depresión. Entonces, porque yo nunca he sido capaz de estar muy parada. Y después de dos meses de hacer todo lo que ya quería hacer, me puse a hacer esta investigación. Y entonces, cuando fui teniendo los resultados, hablaba con gente en conversaciones de verano y me dividían. Ah, es que esto es la carga mental. Ah, es que esto es el techo de cristal. Y yo, o sea, todo conceptos que no tenía ni idea, pero que fui acuñando a partir de los resultados. Y es curioso porque yo he llegado aquí de una forma muy distinta. Porque he llegado a partir de los datos y de la información. Claro. Entonces, este es un dato muy contundente del que luego me gustaría hablaros más. Porque este desequilibrio en casa es el origen de un camino que yo veo muy importante. Ese desequilibrio es el que estamos sufriendo ahora. La inmensa mayoría de las mujeres de la mediana edad. Yo soy muy bien donde colocar esto. Como si estuviera en la tierra a la mediana edad. Las mujeres, o sea, nosotras. Las que somos madres, que además tenemos casa, que además tenemos trabajo. Y que en muchos casos ya, además, tenemos que empezar a plantearnos cuidar de padres, familiares mayores y tal. O sea, Generación Sándwich se nos está juntando todo ahí. Pues no sé si quieres que continuemos por aquí o os digo alguna conclusión más y seguimos. Sí, bueno, comentar que no solamente eso. Es decir, que en el estudio también diferencias un poco distintas edades, ¿no? Planteas como que hay tres edades muy diferenciadas en el estudio, ¿no? Que son los 26, los 40 y los 50. Son las edades de las crisis de las mujeres, ¿no? Sí, que me gustaría un poquito si nos has contado un poco. Pero para que sepáis que esto no es mi decisión. Es que hay una técnica de análisis multivariable por detrás, una técnica muy bonita, que es análisis clúster jerárquico, que permite identificar justamente las fronteras más diferenciadoras en la vida de las mujeres. Entonces, la más diferenciadora son los 50 años. Por supuesto. O sea, si... Ahí estamos nosotras. Si hiciéramos dos planes de marketing, haríamos uno para las mujeres de 18 a 49 y otro para las de 50 o más. Ahí estamos nosotras, en ese plan de marketing. Son dos planes de vida. Y en las de debajo de 50, pues la siguiente frontera de edad son los 40 años. Entonces, los 40 son también una edad que no tiene una relación muy biológica, pero donde pasan muchísimas cosas. Y entonces, ahí también hay un movimiento. O sea, estas tres edades lo que marcan es momentos en que la vida de las mujeres, en lo que piensan, en lo que sienten y en lo que hacen, cambia mucho. Pero en los 40, a ver, no lo hemos publicado todavía, pero no es nuestro próximo porque vamos a adelantar un programa con motivo del 8 de marzo. Pero entrevistamos hace poco a Mai Serrano, que saldrá en breve, y ella nos estuvo contando esas maravillas del climaterio, la perimenopausia, que justamente empieza por ahí, ¿no? O sea, empieza sobre los 40, entre 40, 42, 44. Y igual también sí que tiene que ver... O sea, sí que hay una parte biológica detrás de ese... Sí, yo en el estudio, porque no tenemos datos biológicos... Claro. Porque la encuesta duraba 40 minutos, que ya es una barbaridad para que la gente contestara. Pero lo hicieron y con muy buenos resultados. Pero lo que el estudio demuestra es que esas etapas están muy relacionadas con lo que hemos llamado frentes en la vida de las mujeres. Y hay tres frentes. Estos tres frentes lo que implican es que cuando... Son decisiones voluntarias que las mujeres tomamos, son el trabajo remunerado, la convivencia en pareja y la maternidad. Entonces, estos tres frentes, que a priori son voluntarios, por lo menos en nuestro país, ¿qué implican? Implican unos cambios brutales en la distribución del tiempo, porque el día tiene 24 horas, y este estudio permite cuantificar cuántas horas necesita cada frente. Con lo cual, tiene la ventaja de que puedes ayudar a las jóvenes, y yo estoy haciendo mucho este trabajo de, oye, cuando hagas este... Si decides que este frente interesa en tu vida, lo que te va a pasar en términos de horas es esto. Y luego tiene muchísimas connotaciones emocionales. Claro. Porque, claro, el trabajo remunerado implica que te vas a relacionar con personas a las que no conoces, muchas no las soportas, pero tienes que llevarte bien. Entonces, de alguna manera, las tres etapas están muy relacionadas con los frentes, y esto en el estudio queda clarísimo. Entonces, es también una rama de desarrollo de conclusiones muy importante en relación a lo que hablamos. Sí, es una herramienta para tomar decisiones, yo no lo había pensado, pero es una herramienta para tomar decisiones súper importante. A ver, yo considero que sí, y además, bueno, como mi especialidad, porque yo me he ganado la vida no escribiendo libros, ni haciendo programas de televisión, sino con los datos. Yo he trabajado, bueno, todavía trabajo con esta consultora cuando hago alguna investigación, pero he trabajado en más de 20 países. Entonces, yo me he ganado la vida justamente buscando datos, con lo cual, de datos puedo hablar, hay otras cosas que no. Y entonces, otra conclusión, antes de que pasemos a otro tema de la investigación, que creo que es muy importante, es el tema de la maternidad. O sea, la maternidad es el cambio más drástico en la vida de las mujeres, el estudio esto lo deja patente, pero quizá la conclusión para mí más sorprendente, y os digo que repetimos los análisis tres veces con mi equipo, porque yo pensaba que algo tiene que estar mal. Bueno, pues es que la maternidad no tiene ninguna influencia en la felicidad de las mujeres con su vida. Lo intento explicar bien. Yo te he entendido perfectamente. Sí, sí, pero explícalo, porque igual hay gente que no... Lo que quiero decir es que cuando cogemos de las 2.400 mujeres a las que han sido madre, y les preguntamos la felicidad con tus hijos, pues la inmensa mayoría de las mujeres están muy felices con sus hijos, se sienten muy felices con sus hijos. De hecho, apenas hay un 9% de madres arrepentidas. O sea, madres que dicen, si yo volviera a empezar, no empezaría. O sea, que las mujeres se sienten felices con sus hijos. Pero luego cuando hacemos un modelo de correlación entre cuán feliz eres tú con tu vida, con todos los elementos que tienes en la vida, y en estos elementos pues está la pareja, tu familia nuclear, tu trabajo, bueno, lo que cada uno tenga en su vida, tus hermanos, tus padres, pues resulta que los hijos no pesan nada. O sea, porque si los hijos pesaran mucho, y ahora lo digo en plan muy simplificando mucho, todas las mujeres que tienen hijos serían muy felices, y esto no es así. O sea, que... Y creo que eso es muy importante explicarlo. O sea, ninguna mujer que se siente infeliz con su vida tiene que tener hijos para resolverlo, porque eso solo va a ser un horror nada más, ¿no? Entonces el estudio, los datos lo dejan tan claro, que no me cuadraba. O sea, no me cuadraba porque yo veo que las mujeres que me rodean están felices con sus hijos, pero claro, luego pensándolo, muchas no están felices con su vida, ¿no? Claro, es que de alguna manera la maternidad te atrapa. O sea, quiero decir con esto, la maternidad implica una actividad, por tu parte, como madre, tan enorme, que el día tiene 24 horas. Quiero decir, si nos ponemos a repartir horas, entre trabajo, niños, tal, al final, lo que acaba ocurriendo es que el espacio para ti, tu espacio de crecimiento personal, durante el proceso de maternar, desaparece. Totalmente. Y esto es lo que nos hace infelices. Bueno, esto, que a lo mejor tenemos una pareja... Porque esta es la última conclusión que os digo del estudio, porque es que hay mil. Sí, sí. Pero las que creo que pueden interesar más a las manolitas, es que... Creo que es por la que te iba a preguntar. Es que cuando haces un modelo de regresión, el mismo que os comentaba antes, donde aprendimos que los hijos no pesan, bueno, pues lo que aparece en el primer lugar de que sí que influye es la pareja. O sea, la pareja es la decisión que más influye en la felicidad de la vida de las mujeres. Lo que no sé es qué pasaría en el caso de los hombres, porque no he hecho una investigación de los hombres que algún día llegará. Pero, claro, yo a las jovencitas, que son mi target principal, les digo, bueno, es que el trabajo más importante de tu vida va a ser con quién vas a compartirla. Y si además quieres tener hijos, eso es doble responsabilidad. Porque, claro, no es lo mismo vivir con alguien y equivocarte que vivir con alguien, equivocarte y que sea el padre de tus hijos, porque está ahí para siempre. Entonces, bueno, pues el estudio deja muy claro que mejor solo que mal acompañado, esto que nos decían nuestras madres y abuelas, o sea, esto solo, las mujeres que están solas están más de un punto y medio de felices con su vida que las mujeres que están mal acompañadas. O sea, no hay duda de que mejor solo que mal acompañado. Aunque también es verdad que mucho mejor bien acompañado, o sea, las mujeres que están más felices con su vida son las que tienen una pareja con la que hacen equipo, con las que se sienten felices. Y bueno, pues la guerra del amor romántico que también aprendí, que existía porque no sabía. A partir de las lecturas o conversaciones que tuve luego, pues realmente hay que hablar, hay que aterrizar el amor. O sea, el amor es necesario, pero no suficiente y hay que darle mucho tiempo. Y no lo único, claro. Y no lo único, o sea, yo siempre digo que, bueno, y cuando tuve que escribir las conclusiones de este libro y tenía que explicar todo esto, se me ocurrió el paralelismo de que si tú quieres hacer un pastel y que te quede bueno, pues si tienes una buena harina, un chocolate de buena calidad y una buena azúcar y un buen aparato, pues te va a salir mejor el pastel. Pues en las relaciones de pareja creo que esto es un poco así. O sea, tienes que buscar ingredientes que a ti te sienten bien. Claro. Y luego aparte también haces otra puntualización que me gusta mucho, que es el tema de si no entraríamos a un trabajo sin saber las condiciones previas y sin firmar, entre comillas, un contrato, ¿por qué lo hacemos en pareja? Porque es verdad que muchas veces te planteas una relación de pareja sin haber hablado muchas cosas, ¿no? Empezando por los niños, ¿no? Y de pronto te encuentras con X años con una relación donde de pronto te das cuenta que a lo mejor tu pareja quiere hijos y tú no o lo que sea, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces poner eso sobre la mesa al principio, que nos puede parecer un poco como excesivo, de alguna manera sienta las bases a lo que luego puede ser la relación, ¿no? Totalmente, Ana. Es que yo, yo, bueno, yo estoy casada por segundas nupcias. Bueno, yo en primeras, pero mi marido en segundas, ¿no? Y claro, nosotros hablamos mucho de todo esto. Yo creo que por experiencia de él, porque yo seguramente pues tampoco lo hubiera hecho, no era lo que se estilaba, ¿no? Pero yo ahora lo veo tan importante. O sea, tanto que en mi página web hay unas capitulaciones matrimoniales, bueno, gratuitas, que te las descargas y que yo, bueno, las he hecho con una especialista en estos temas. O sea, son unas capitulaciones muy serias y que, bueno, que entiendo que no todo el mundo a lo mejor quiere ir a un notario, pero por lo menos que se las descarguen, que se las lean y que hablen de todos los temas porque es que alguien me decía, oh, pero ¿y si nos peleamos? Digo, oye, pues es mucho mejor que te pelees antes de casarte o antes de irte a vivir con él que después. O sea, porque además de estos, en todas estas negociaciones, en todas estas conversaciones se aprende mucho de una persona. Claro, es que por lo menos te sirve poner eso en común antes de tomar ninguna decisión te va a servir para tener una foto clara de con quién estás. Sí, sí, yo a las mujeres de mi entorno pues se lo estamos recomendando. De momento, la única... Nosotras somos tres hermanas y todas tenemos niñas. Entonces, un poco, cuando yo hice este estudio pensaba, ay, esto, si a mis clientes les ha servido para tomar las decisiones de sus negocios, a ellas les va a servir para decidir mejor en su vida, ¿no? Claro. Y, claro, solo se ha casado una. Que ya, bueno, ya vivió con su novio y ya se ha casado. Y, claro, ya han tenido que pasar por estas capitulaciones. O sea, que no las han elevado a notario ni nada, pero ya lo han firmado como un documento entre ellos. Sí, pero al final yo creo que un poco lo que nos ha pasado a nuestra generación y a las anteriores es que no hemos podido hacer ese trabajo. Y, claro, nosotras o, bueno, las personas que tenemos ahora de 70 para abajo hasta los 50 hemos sido como la primera gran generación de mujeres que se ha incorporado de manera masiva al mercado laboral. Entonces, somos las que nos hemos ido encontrando todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Pues, lo que tú decías, mucha gente a lo mejor no ha conocido a su pareja hasta que no ha tenido hijos. Qué triste. O hasta que ha convivido. Sí, sí, es verdad. Hasta que ha convivido sobre todo porque podías tener una idea, podías hacerte una idea, pero ha habido mucha gente que ha admitido el, pues eso, la no corresponsabilidad en el hogar, tal, y cuando se ha encontrado con los hijos es cuando todo... Ah, bueno, sí, cuando la bofetada es ya la pobre... Entonces, es cuando se han encontrado con él. No puedo más, no me acompaña, no... Además, muchos hombres tienden a encerrarse en sí mismos, no comunicarse, ¿no? Entonces, claro, es como que han ido divergiendo uno para cada lado y la madre va con los niños para acá, con los niños y con la casa y el padre, bueno, pues se queda ahí un poco... Y yo creo que esto ha sido el gran lastre que hemos tenido estas primeras generaciones que se han incorporado al mercado laboral y se han encontrado con que no había... Primero, no estaba resuelto el tema de los cuidados en ningún caso, ni a nivel legal, ni a nivel estatal, ni a nivel de empresa, ni a nivel de hogar y segundo, nos hemos encontrado con que, como no habíamos pensado en esto, la manera de gestionarlo ha sido ir pues un poco improvisando su solución. Sí, y además es que como como bien, o sea, como estás diciendo, yo creo que es muy importante que las mujeres tenemos unas expectativas que muchas veces los hombres no, por la propia construcción social. Entonces, esto, cuanto antes se hable, cuanto antes se resuelva, mucho mejor. Yo es que estoy convencido que es más práctico, o sea, de las cosas que pueden ser un problema, mejor hablarlas antes, ¿no? Por supuesto, por supuesto, o sea, es que esto debería ser el ABC de empezar una relación. lo que pasa es que, bueno, lo digo porque a lo mejor sí que nosotros en un momento pensamos, cuando nos fuimos a vivir con nuestras parejas sí que pensamos, bueno, pues hemos hablado las cosas, tal, no, no hemos hablado, hemos hablado, pues eso, y así han venido, pues, de hecho, la mayoría de los divorcios se producen cuando se producen, ¿no? Sí, al cabo de dos o tres años de tener hijos. Claro, o sea, sobre los cuarenta y pocos. Exacto, entonces, te ves ahí, con el divorcio en ciennes, atrapada en la maternidad, con una edad, pues eso, empezando el climaterio, y además, muchas veces teniendo que renunciar a tu carrera o renunciar a horas de tu carrera, reducir contrato, tal, generando una situación muy insegura para las mujeres. Entonces, cuanto antes puedas tener claro que las decisiones que tomas son seguras, pues mejor, ¿no? O por lo menos, yo creo que una fotografía, ¿no? Es decir, porque luego es verdad que... Sí, bueno, pueden pasar mil cosas. Tener una primera foto, decir, bueno, sé dónde me meto, luego puede haber tal, pero por lo menos saber de primera es decir, bueno, sé que aquí más o menos puedo tener problemas o sé que aquí lo puedo manejar o mira, es que me voy a meter en un jardín donde sé que voy a salir escaldada por los cuantos costados. Claro, pues sí. Cuéntanos, bueno, y vas a decir... No, no, eso que... Vamos. Cuéntanos, ¿hablamos sobre la losa de hormigón? Vale. Porque creo que es el ejemplo más práctico para definir justo de lo que estamos hablando. Vale. Bueno, pues mira, yo cuando hice la investigación, que vuelvo aquí porque es el origen de todo esto, bueno, pues aquí en la página 115 uno de los gráficos es el reparto entre, de todas las tareas de la casa entre la mujer y el hombre. Entonces, fijaros que en todos los valores las mujeres están haciendo mucho más que los hombres. Hombre, sí. En lavar la ropa, por ejemplo, en el 74% de las veces lo hace ella. Sí. Donde menos hacen las mujeres es en lavar los platos que hacen el 61. entonces esto que son datos que puede, pues yo cuando los explicaba pensaba, ah, hay un dato muy importante, esto es entre las mujeres que tienen trabajo remunerado. Claro. Porque esta primera columna es las que no. Entonces, fíjate que, bueno, los números son todos más más altos, pero la fotografía es exactamente la misma. Entonces resulta que estas mujeres que tienen trabajo remunerado fuera de casa, en casa están haciendo el 67% de las tareas, el 29% lo hace su pareja hombre, porque esto está hecho en la base de las parejas heterosexuales, y un apenas 4% la ayuda. Entonces, claro, yo cuando vi esto pensé, madre mía. Entonces yo lo explicaba cuando daba charlas en empresas, porque me contratan, bueno, la forma de financiar mi proyecto es dando charlas en empresas, ¿no? Entonces yo explicaba, los hombres hacen el doble, o más, que las tareas de la casa que sus parejas. Bueno, y la gente se quedaba con esto, pero no, yo veía que no hacían el click, ¿no? Porque, claro, yo estoy acostumbrada a los datos y hay mucha gente que los datos no. Entonces, lo que hice fue darle un nombre a esto. Y me inventé un nombre que es la losa de hormigón. Y con la losa de hormigón la gente ya tiene una idea más, o sea, las mujeres soportan una losa de hormigón que su pareja no, ya es más claro. Mucho más gráfico. Pero, entonces, no sé si conocéis a Javi Rollo, que es un ilustrador catalán maravilloso. Bueno, pues Javi dibujó esta ilustración. Qué buenísima. Que yo creo que, bueno, es que captó muy bien la imagen, O sea, tenemos una mujer muy agachada que soporta una losa muy pesada y su pareja hombre que vuela libre. Y quien le dice, oye, pero si puedes volar libre. Porque es que, es que además la teoría es que en este país ya hay. Las leyes ya son igualitarias. O sea, legalmente es que no se puede avanzar mucho más. Incluso cuando hablas con algún abogado que sabe mucho dice que que son un poco, no, o sea, en algunas cosas son sesgadas las leyes a favor de la mujer. mucho más desde el punto de vista legal no se puede hacer. Yo conozco muy bien el mundo de la empresa porque, bueno, vengo del mundo de la empresa, los clientes siempre han sido multinacionales y empresas por todo el mundo, ¿no? Entonces, sobre todo en las grandes hay una legislación muy igualitaria. Entonces, claro, yo, de lo que me di cuenta a través del estudio y después de años, me costó de hablar con mucha gente, es que el principal freno que tenemos las mujeres para realmente tener la misma libertad que los hombres lo tenemos en casa. Sí. O sea, esta losa que acarreamos y a ver, yo no soy muy agresiva, ¿no? Y cuando alguien me dice que estas mujeres que acarrean esta losa son tontas, digo, oye, no, no, no son tontas, es que la sociedad desde niñas les ha educado que las que cuidan son ellas. Claro. Les ha enseñado que hay unas cosas que las tienen que hacer, o sea, esta losa la vamos cargando de forma muy naif, de forma muy, 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 incluso que nuestras parejas no se enteran de que nos están haciendo daño. Totalmente. Entonces, yo, mi mensaje es hablar de la losa de hormigón a los hombres también. Sobre todo a ellos, ¿no? Sí, pero tendrán que ser sus mujeres, o sea, quiero decir, hay un tema aquí, bueno, si eres niña, y estás antes todavía a punto de tomar esta decisión de con quién vas a convivir, bueno, pues hazle un examen y asegúrate antes porque es tu responsabilidad, ¿no? Pero las mujeres de nuestra edad, las que ya tenemos más de 50 o las que estamos pasando los 40 y a lo mejor ya tenemos un hijo o dos, o sea, nadie va a cambiar tu relación y tú escogiste y tú escogiste a ese hombre, o sea, así que, así que, ahora si hay que cambiarlo, pues te tocará a ti porque si quieres que no morir en el intento, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo? Bueno, yo estoy haciendo mucha labor por esto, luego os explicaré que construyo una herramienta que también está de forma gratuita en mi web que puede ayudar. Te íbamos a preguntar por ella. Pero un tema antes de eso es que en España están en esta situación el 70% de las mujeres que viven con un hombre. O sea, 6 millones de mujeres. Es una brutalidad. O sea, el porcentaje es... Es demoledor. Es demoledor. O sea, 6 millones de mujeres están en esta situación y ¿qué pasa? Que cuando eres jovencita, pues puedes, puedes con todo, ¿no? Sí, pero luego cuando ya tienes una edad... Cuando vas cumpliendo años... Claro, La losa pesa cada vez más. La losa pesa cada vez más. Entonces, pues sí, hay que compartir. O sea, hay que compartir la losa con tu pareja. Yo en esta línea te quería preguntar porque yo creo que ahora estamos en un momento en el que está ocurrido. Como hemos dicho que nos hemos ido encontrando de bruces con la realidad de no estar ajustado el entrar en el mundo laboral de manera masiva con hacer frente a los cuidados al hogar y además el resto de cosas que son pues eso, la carga mental y demás. Claro, lo que nos estamos encontrando muchas es que estamos llegando a todos estos conceptos para tratar de entender cómo podemos arreglar nuestras vidas, cómo podemos hacer que nuestra responsabilidad sea un poco menor y sobre todo compartida con nuestras parejas. Entonces, la inmensa mayoría se encontrarán con resistencias, bueno, no sé si la inmensa mayoría pero un gran número, si estamos hablando de que el 70% está en esa situación, se va a encontrar con resistencias por el otro lado porque primero les queremos bajar de un privilegio, segundo, les estamos pidiendo que hagan más cuando llevan 40 o 50 años sin hacerlo o 30 y claro, nosotras también nos estamos posicionando en el otro lado, o sea, ya está bien. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, a ver, esta pregunta me hace mucha gracia porque realmente es la que me preguntaban por Instagram, por el privado todo el mundo, un montón de mujeres. Me lo imaginaba. Cuando, cuando, esta losa tiene un año y pico, bueno, casi dos, casi dos, la sacamos el 8 de marzo de hace dos años con un artículo que publicó El País muy, muy, bueno, para mí muy chulo se llamaba ¿Por qué hablamos tanto del techo de cristal cuando el problema es la losa de hormigón? Sí, de hecho, esto nos lo dijo Virginia Mosquera en nuestra Manolitas. Pues yo creo, o sea, el concepto es vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, ¿no? Que es lo que tenemos todas, muchas en casa, porque el techo de cristal y al fondo le afecta a muy poca gente, es que hay muy pocos puestos de poder en las empresas, ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Es una segunda guerra. Bueno, pues por esta pregunta y yo entonces lo que hice y para mí yo no sabía nada de redes sociales, ¿eh? Pero igual que me ha permitido conoceros a vosotras, pues me permitió que yo contacté con todas las personas que me seguían en redes sociales en ese momento que eran psicólogos, sociólogos, terapeutas y les dije, oye, me hacen esta pregunta, yo no tengo ni idea, ¿qué os parece si construimos alguna publicación conjunta con información? Entonces, la gente reacciona súper bien y me empiezan a dar datos, entonces yo voy publicando posts donde están los consejos de estas personas, ¿no? y al final de un año pues decido compilarlo todo, me entero de que hay una cosa que se llama e-book que es un libro que puedes hacer electrónico y entonces hacemos un e-book que está disponible de forma gratuita en mi web que se llama ¿Cómo stop losa de hormigón? O ¿Cómo construir una pareja equitativa? Sí. Entonces, ahí hay muchísimas recomendaciones y consejos de especialistas que no míos especialistas pero una recomendación que hacen todos es oye que tú estés enfadada contigo misma porque has permitido esto no puede ser que no puede implicar que lo descargues todo de golpe y de malas maneras ¿no? Entonces, hay un proceso de que nosotras tenemos que armarnos de paciencia y de trabajo para conseguir explicarlo ¿no? Entonces, a ver, si la relación funciona porque si la relación no funciona es que, claro, no se va a resolver porque no tiene sentido entonces quizá es otro tema ¿no? Claro. Pero si hay amor entre la pareja pues se trata de explicarlo y de explicar cómo uno se siente de utilizar mucha comunicación no violenta ¿no? Para que la otra persona te entienda ¿no? Sí, de ir dando pequeños pasos y de poco a poco y de, a ver, yo siempre digo que el 8 de marzo lo que tendríamos que hacer todas es irnos a cenar con nuestras amigas pero de entrada es como qué reivindicación Es día de comadres Es día de no hacer nada en casa Claro Entonces, ¿qué pasa? ¿que tu hijo al día siguiente irá con el pantalón arrugado? Pues es que no pasa nada O sea, aprender a que todo no ha de estar perfecto tampoco pasa nada no dejar cena y que te llamen ¡Uy, ¿dónde está la cena? Ah, no, es que yo hoy me he tomado vacaciones Entonces, bueno, pues ya pedirán una pizza o ya se espabilarán Es decir, hay que irse pero dejando sin dejar nada arreglado como lo dejamos siempre todos Sí, sí, es que ahí bueno, ahí pecamos también de ese perfeccionismo eso no hace falta Tener que estar en todos sitios Sí, al final yo creo que eso es un trabajo también que tenemos que ir haciendo de ir soltando que a veces muchas veces tenemos la sensación de que si no lo hacemos nosotras el resto no lo saben hacer o lo van a hacer mal y es como bueno Mira Si uno va con el pantalón arrugado o si mañana no hay comida bústate la vida Totalmente Ahora os doy en primicia una noticia y es que acabo de hacer una investigación todavía no he publicado ningún resultado donde he entrevistado a mil hombres y a mil mujeres Entonces porque quiero tener la opinión de los hombres entonces cuando a los hombres a los hombres jóvenes Me interesa mucho Pues a los hombres jóvenes cuando les preguntamos si un día vives en pareja como te imaginas haciendo las tareas el reparto se lo imaginan mucho más equitativo de lo que acaba siendo un poco por lo que estás comentando Ana o sea realmente nosotras hacemos el proceso muy mal también o sea bueno sí ha habido ha habido mujeres que han coartado a hombres a la hora de hacer las tareas en casa pues eso y esto y esto es absurdo quiero decir o sea nadie pone la lavadora bien la primera vez nadie hace bien la primera tortilla y nadie o sea no se trata de que lo hagamos se trata de que por eso es muy importante que las mujeres nos concienciemos de que cargando la losa un día va a petar claro nos vamos a cargar nuestra salud la relación de pareja funciona peor porque porque un ejemplo o sea el sexo en la pareja es un tema importante si tú estás agotado no puedes no puedes entonces si tú no puedes y ese romanticismo desaparece esa pareja está muerta o sea quiero decir que hay muchas cosas y para mí eso es lo importante de concienciar de que la losa no es no es que yo sea egoísta y cosas que hacía ahora no las quiero hacer no 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 es que me he dado cuenta de que de que este buenismo hace que al final esto vaya a perjudicar es que va a perjudicar a mis hijos también porque claro porque en la investigación infelizmente y esto sí que tiene que cambiar hoy en día las madres siguen siendo las que educan a los hijos sí y esto tiene que cambiar primero porque no es sólo nuestra responsabilidad y segundo porque ellos necesitan tener la opinión de la madre y la opinión del padre que puede no ser la misma y que es bueno que sea más enriquecedora ¿no? entonces todo el ejemplo que demos en casa influye en su educación si las madres mira un ejemplo para no llenaros esto de números pero las las mujeres que tienen trabajo remunerado bien o mal que tienen hijos o hijas y que tienen y que viven en pareja cuando los hijos son pequeños tienen menos de dos horas al día de tiempo para ella que no sea dormir o sea sí 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 el tiempo de ducharme por la mañana vestirme y por la noche y desayunar y por la noche el proceso al revés entonces este poco tiempo hace que que no puedan cargar sus pilas entonces ¿qué pasa? que si tienes un hijo que llega y tú estás muerto pues le das la tablet o le pones los dibujos animados y esto no es lo que deberíamos hacer pero es que no llegamos a todo entonces para ser una buena madre pues lo primero que tienes que hacer es estar fuerte como estaban nuestras madres mi madre llegaba a casa y estaba por nosotras no estaba por el tiempo al lado pero si la necesitábamos o sí entonces o sea el tema de la losa es muy tiene tiene muchas aristas sí afecta a toda la vida familiar afecta a la sociedad o sea la seguridad social gastaría menos en pastillas y en terapias para las mujeres si las mujeres estuvieran mejor en sus casas porque estarían mejor ellas entonces una de las ay perdón yo iba a preguntar porque no es solamente en casa al final eso se traslada también a tu vida laboral cuando tú en tu casa al final estás más cansada no llegas se traslada que tú llegas al día siguiente al trabajo estás más cansada probablemente no rindes exactamente igual y al final esa losa se traslada a todo absolutamente a todas las facetas es que totalmente y las mujeres tenemos un problema económico brutal del que se habla muy poco o sea a ver la brecha salarial ya no ya no existe por ley y en las empresas no existe no se puede pagar a alguien que está haciendo lo mismo menos menos o sea que no quiere decir que en algunas pequeñas empresas pero no es un problema estándar porque está legalmente ya no está así lo que pasa que cuando se comparan los salarios de mujeres y hombres lo que está pasando es que las mujeres hacen aceptan muchos menos trabajos de nivel porque es que no llegan y entonces este buenismo otra vez este buenismo de oye no yo no puedo pero es que no pueden de verdad y además son muy responsables para decirlo pero esto hace que cojan menos carga de trabajo menos carga de trabajo pero es que luego muchas más piden reducciones de jornada claro ellas están trabajando 20 horas y sus maridos 40 o sus parejas 40 esto hace que la economía de ella pues se ve menguada y no nos olvidemos que qui paga mana decimos en Cataluña entonces entonces esta renuncia acaba pasando factura porque es que el poder lo tiene el dinero esto no lo vamos a cambiar no no entonces está clarísimo entonces yo lo que digo es busquemos soluciones alternativas que pues oye pues uno coge la jornada reducida a un año y el padre al año siguiente esto esto de plantear me parece súper súper importante igual que el hecho de hay que ir a buscar al niño al cole porque se ha puesto enfermo a quien llamamos siempre pues una vez cada uno claro este es el tema este es el tema es el tema claro hay muchos hombres que dicen como voy a decir yo en mi trabajo que me voy a llevar al niño al médico a llevar al que tengo que ir a recoger a llevar al niño al médico y dices pues igual que luego tengo que hacer yo claro pues hay muchas hay claro es esa visión de es que mi trabajo es más importante que el tuyo claro pero esto o sea y esto es un mensaje que tenemos que dar mucho a las jóvenes no hay trabajos más importantes o sea el trabajo remunerado lo primero que hay que hacer es ponerle valor sí sí porque es que yo me pongo muy triste cuando oigo tanto hablar despotricar tanto del trabajo o sea el trabajo te da muchas cosas que no tienes en casa claro socializas con otras personas te dicen te dan las gracias o te dicen que bien hecho cuando en casa nadie jamás te dio de las gracias por nada sino todo lo contrario otra vez la misma cena de la semana pasada es decir que poner en valor el trabajo y creo que es muy importante y aunque 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 canes poco digamos sea el trabajo que sea sea el trabajo que sea y además es que luego te puede quitar esta relación de poder ¿no? entonces cuando en una relación de pareja sea mujer mujer hombre hombre o mujer hombre hay uno que tiene más dinero es que esto acaba saliendo en algún momento entonces entonces hay que equilibrar un poco el valor que se le da a todas las cosas ¿no? de hecho tú lo sacas de la ecuación el tema de los pagos de facturas totalmente lo sacas de la ecuación precisamente ¿no? por evitar ese sí sí yo digo que el día tiene 24 horas para los dos miembros de la pareja y que esas esas 24 horas en conjunto es lo que tiene que ocuparse de trabajar fuera para pagar las facturas ¿no? y de todas y de todas las cargas que haya de los hijos de la casa o de las personas mayores dependientes pues hablando de personas mayores dependientes hombre aquí estoy yo aunque no es muy dependiente todo haya que decirlo pero bueno está aquí hombre un poquito un poquito sí porque ya estoy muy mayor ¿sabes? y me tienen que buscar que cuidar mis hermanos porque bueno porque yo dije que yo me iba con mis nietas porque eran las que me iban a cuidar y ya está y porque me gusta que viven en la playa y así yo puedo andar para arriba y para abajo ¿qué tal estás? ¿está usted hoy emocionada? porque desde el primer programa que grabamos que ya hablamos de que ya estuvimos hablando de estas cosas es que esto a mí me interesa mucho porque es que estáis hablando de cosas que yo he vivido yo he vivido vamos esto lo he vivido yo porque yo he llevado una losa muy grande muy grande muy grande porque yo mira yo tenía que trabajar en mi casa con mis niños pero es que luego he tenido que trabajar en el campo porque tenía que ir al campo a Vique y Segá pues a Segá hay que no sé qué porque mi paco se iba muchas veces a otros sitios a trabajar y tal entonces luego teníamos a lo mejor algunos animales pues tenía que ir yo a los animales y luego ya de más mayor que ya me fui a vivir a Madrid pues yo vivía en un barrio de Madrid mucho tiempo entonces ya luego me tocó con los nietos y claro yo he estado toda la vida cuidando toda la vida fregando toda la vida lavando en mi casa nadie ha hecho nada más que yo que hacía esto lo otro entonces yo te entiendo perfectamente claro yo veo ahora las mujeres tienen que trabajar y además de hacer todo eso yo digo pues de dónde sacan el tiempo así es imposible y cómo cómo pueden convencer a los primero cómo les pueden enseñar todo lo que todo lo que hacen ellas que no hacen ellos porque eso es importante porque tú te pones a explicarles y ellos no lo ven no 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 es que es que Manuela Manuela ahorita tienes toda la razón lo que lo que comentábamos antes con Selma y con Memphis es que es muy importante enseñárselo poco a poco y luego es muy importante el papel que están haciendo los padres y las madres de los niños y las niñas pequeños para enseñarlos ya bien exacto porque lo complicado enseñar a los mayores a los mayores pero los pequeños ya tienen que enseñar aprender en su casa y aprender también por el ejemplo que les dan sus padres o sea claro lo que no puede ser es que una madre le esté explicando a su hijo que tendrá que hacer que cocinar que salga el lavaplatos y repartir un poco las tareas si el padre está bebiendo una cerveza delante del televisor claro es que eso era la cosa porque yo tenía yo tenía a mi Paco que venía y se sentaba en Ociana o se iba a salvar esto hay que decirlo porque antes los hombres se iban a salvar entonces claro yo le decía a mis niños oye echadme una mano ponedme en la mesa hacerme tal y me decían no 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 que eso es cosa de mujeres y yo por más que quería explicarle llegaba a mi Paco y decía eso que lo hagan ella entonces claro no se puede enseñar así a ver a las personas que han vivido en otra generación es muy complicado pero igualmente hay que intentarlo porque esas personas mayores si en su relación de pareja no van a cambiar sí que tienen nietos a los que tienen que intentar educarles diferente claro entonces es un tema de comunicación y de mucha paciencia con la gente que ha vivido en otra época y luego yo creo que poniendo a la gente en situación ayuda o sea el decir como hablábamos antes pues el 8M yo que sepáis que no voy a existir ya os organizaréis los hijos si los hijos son más mayores también tienen que colaborar pero por ejemplo irte un fin de semana con tus amigas adiós eso lo hace mi serma ¿verdad? bueno si se va contigo se va contigo fin de semana desaparecemos pero bueno el primer fin de semana que lo haces es un caos pero luego el segundo y el tercero pero puede hacer no pasa nada y es la mejor manera de aprender porque mira yo yo he viajado mucho por trabajo y una de mis tareas era dejar los menús preparados y dejar la nevera llena para que se hicieran los menús pero una vez fui devólido devólido por mis viajes y me fui sin haber hecho el menú de la semana bueno yo cuando volví sobrevivieron pero pero eso siempre sobreviven pero lo mejor es que mi trabajo subió de valor porque había sido tal caos que se dieron cuenta que se dieron cuenta de que como antes funcionaba muy bien entonces lo que quiero decir es que hay que provocar pequeños caos voluntarios el mío fue involuntario pero me sirvió mucho para y luego pensando todos los humanos lo que las experiencias que no hemos vivido no las valoramos claro o sea si tú no has tenido si no has parido por mucho que se lo expliques a tu al padre de tus hijos no lo van a entender si tú no has sido el director general de una compañía pues tampoco vas a ver es que no se valora o sea si la compañía funciona bien porque un buen director hace que todo funcione bien entonces parece todo muy fácil entonces el provocar situaciones para que valoren ese trabajo es una recomendación claro es que pasa una cosa con las mujeres que ellas lo hacen hacen muy bien lo de la casa y tal porque lo tienen ahí metido lo tenemos que digo yo que lo tenemos ahí metido desde pequeñitas nos enseñan a eso entonces lo tenemos tan metido tan metido en la cabeza que claro lo hacemos tan bien tan bien que lo que tú dices no dejamos tarea para los demás bueno yo hablo de mí que no las dejábamos claro no las dejábamos porque no eso pero ahora que pasa que ella yo lo veo por la suegra de la de la Selma que viene y ay es que no me gusta como hacer mi marido la cama porque yo no puedo pues tiene la mujer la cadera mala pero yo no puedo pero no me gusta como las haces pues déjale que déjale que te la haga que tú estás fastidiada pues no lo has fregado pues lo mismo no dejamos que que ellos también hagan las cosas y y y es lo que dices tú que se darían cuenta de lo importante que es hacer todo esto totalmente madre mía si hubiera si hubiera tenido yo en mi época estas cosas pero nunca es tarde aunque yo el Paco me parece que no lo hubiera yo convencido para nada de esto me hubiera dicho que no es cuenta Laura que hubiese dicho que se iba con sus amigas eso tenía que haber hecho que yo la veía poquitos a mis amigas nada más cuando podía claro pero esto el buscar espacios para para nosotras que nos hagan bien es muy importante mucho mucho porque es la manera de relajarte de luego también poder ocuparte mejor de tus hijos tener una relación más sana con tu pareja porque usted no estaba enfadada con él pero el problema es que hoy en día las mujeres sí que están enfadadas hombre claro claro porque están cansadas de trabajar y no tienen ayuda y claro es que no pueden con todo por eso y lo primero que tienen que hacer es decirle no a su pareja oye mira esto lo haces tú o sea el reparto de tareas y un poco hay otra herramienta que a usted no se la recomiendo pero porque pero para las jovencitas sobre todo que es que se sienten delante del ordenador con una copa de vino un poco de aperitivo y con su pareja y que contesten al test de la equidad eso es lo que eso me lo ha explicado a mí la serma que lo estuvo haciendo el otro día dijo mira mira lo que ha hecho Laura para que tú sepas si tu pareja sí está bien o no está bien en esto eso es muy interesante si lo hubiera tenido yo o acababa hubiera dado un dato que no a mí el Paco no lo hubiera dado muchas gracias el Paco me hubiera salido un cero porque tú verás el Paco no quería hacer nada por eso lo que igual le había dejado antes fíjate lo que te digo que yo me he tenido que esperar hay una cosa que te quería decir yo y es que cuando cuando nos quedamos viudas nosotras ya las mayores y eso sí que nos hemos dado cuenta de lo importante que era lo que tú estás diciendo de tener tu tiempo para ti porque yo ahora tengo mi tiempo para mí y muchas de mis amigas así por lo mismo cuando se han ido y dicen uy tú sabes ahora que bien estoy yo que no tengo ni niños ni tengo todo el tiempo para mí y es verdad que hay que darle valor no esperarse tanto no esperarse tanto que entonces es muy tarde porque yo ya soy muy mayor que bueno que me está encantando hablar esto pero que voy a dejar a la serma que venga un poquito porque me estoy enredando pero que me parece muy bien lo que hace que siga enseñando a las jóvenes a que no se dejen pues eso como yo a que no les pase lo mismo que a mí y a todas nosotras que desgraciadamente nos hemos visto en esa y ya no tenemos remedio pero las que vengan detrás que sepan lo que hacen antes de tomar decisiones que firmen ese contratito que tiene Laura eso eso es muy importante muy importante porque lo que no se queda así escrito luego ya dicen adiós así que muchas gracias por venir bueno que me voy hasta luego cuéntanos Laura porque tienes ahora un par de proyectos de hecho el local en el que estamos hoy forma parte de uno de los últimos proyectos que tienes cuéntanos un poquito sí a ver bueno yo este proyecto que ha ido haciendo un poco por bola de nieve porque no hay nada que esté planificado sino que las cosas van llegando entonces igual que escribí el ebook a través de las preguntas que me hacían por Instagram fundamentalmente y a través de esto también desarrollamos el test del termómetro de la equidad que está gratuitamente en mi web para contestarlo cuando en pareja sobre todo porque más importante que el resultado que es un valor entre 0 y 100 donde 0 es tu pareja no es nada equitativa y 100 es mi pareja es muy equitativa pues más allá del resultado lo importante es hacer el proceso porque te has de poner de acuerdo con tu pareja y hay muchas mujeres que están diciendo y a mí me ha servido para darme cuenta que él hace más cosas de las que yo pensaba o al revés a él le ha servido para darse cuenta de que hace menos cosas de las que pensaba y sobre todo yo creo las conversaciones que se generan entre los dos de poner sobre la mesa esas situaciones yo creo que es lo interesante del test y que además es un buen punto de partida a lo mejor o sea para empezar es un buen punto de partida hacer eso y poner en común un poco el estado inicial si de hecho mira muchas mujeres dicen que les ha servido de excusa para hablar de la losa que no se atrevían o no sabían cómo empezar a hablar de esto y un dato del que me siento muy orgullosa es que hay tres terapeutas de pareja que lo están usando en consulta cuando empiezan con una pareja nueva les hace contestar el test muy bien porque bueno porque cuando esto o sea cuando la losa llega a ser muy muy complicada pues puede acabar con una relación de pareja entonces o sea está siendo útil y entonces bueno yo me siento feliz de que realmente ayude a las personas entonces en esta línea y para concienciar de que la losa de hormigón es un tema que perjudica a la mujer a los hijos si los tiene a la relación de pareja a las empresas a la proyección laboral y además a la seguridad social o sea por todos los costes por extensión pues lo que yo pensé es bueno tiene que hablarse de la losa de hormigón en todos los hogares y una forma de que se hable de esto es colocando un delantal que pone stop losa que está ahí detrás no sé si se ve sí se ve y es el motivo por el que estamos aquí porque yo vine a esta tienda que me la habían recomendado mucho a ver los manteles y viene justo por navidad porque bueno como somos tantas mujeres siempre regalar cosas de la casa funciona muy bien y vi que tenían unos delantales muy modernos y además muy prácticos de tejano y que te grababan el nombre de la persona pues Pepe María el nombre que quisieras y entonces yo se me ocurrió y hablé con la dueña y le dije oye no podríamos grabar aquí la losa de hormigón entonces dándole vueltas pues ahora es el hashtag de stop losa entonces ¿cuál sería mi objetivo? bueno pues yo a todas las bodas que voy a ir voy a regalar el talón o la transferencia o lo que sea con esto ¿por qué? con la idea de decir oye no dejéis que haya nunca una losa en esta relación y al principio es muy fácil o sea al principio hablar de estos temas entonces que el delantal que además es que está dentro de casa o sea liga muy bien porque es algo en casa y ponte tú el delantal hoy y mañana me lo pondré yo o sea es unisex el delantal ¿no? y sirve para el jardín o si vas a pasar o si vas a limpiar el coche o sirve para la tarea que te haya tocado a cada uno y entonces bueno pues esta es la idea o sea mentalizar a la gente a partir de y me parece una buena excusa a partir del delantal o sea si tú eres una abuela y tienes nietas pues regálales el delantal y que lo tengan claro que lo tengan claro y que hablen de este tema ¿no? pues es interesante la verdad es bastante interesante y a mí es que soy muy fan de los delantales te digo por qué porque como me gusta mucho el taller pues pues tengo además me los me he hecho unos pocos así de trozos de vaquero y demás y y el delantal es una de mis de mis prendas favoritas porque porque lo uso mucho en casa para para trabajar así que pues eso hay que comprar delantales estos dos de aquí son uno para cada una de vosotras ya que ya que me habéis dado esta alegría de ser una manolita pues ahora nos ponemos que ilusión la emoción por favor nos vamos con un delantal ya vaya ahora poquito poquito ahora pues nosotras también tenemos un detallito un detallito ay bueno así que a mí me encanta esta manolita pues es verdad le gusta todo el mundo la manolita es muy simpática es muy simpática es ay que bien nuestra taza es nuestra tazita de manolita y dentro tienes un regalito hecho a mano así que es el sol del mediterráneo pues oye bueno es que yo esto no lo sabía esto es casualidad yo siempre cuando firmo pongo un sol debajo no puede ser verdad hay una conexión a ver ahora no tengo ni nada para enseñaros porque no os he mandado nada pero siempre cuando firmo una carta hay una conexión pues es un sol con el mar con las solitas por debajo pues oye muchísimas gracias un solito mediterráneo pues de verdad que el sol me encaja muy bien madre mía gracias que maravilla pues nada vamos a dar las gracias a Maripi oye quieres decir algo bueno estoy encantada espera espera que te vamos a mostrar estoy aquí escuchando toda la entrevista me ha parecido súper súper interesante ya cuando cuando Laura me lo planteó pensé que íbamos a pasar un día interesante y divertido y de momento está siendo así y bueno pues he tomado muchas cosas que me las llevo para casa y bueno muy contenta de que tengáis el símbolo que usáis en casa que tanto utilizáis que no es una prenda pues nada contenta de que estéis aquí lo pondremos nos haremos una fotito la pondremos en nuestras redes y todas esas cosas y vamos a recordar que la tienda está en la calle Amigo 60 y que de todas maneras tienes todo en la página web que es casesamor.es así que nada si queréis regalitos cositas de casa y tal el sitio es súper Amigo 60 Barcelona que tú eres de Madrid y a ver si va a ir alguien a buscarlo a Madrid que no que no que no Barcelona Barcelona si eres de Madrid en la web así que pues eso pues oye Laura nos hemos dejado algo ¿crees? bueno nos hemos dejado muchísimo muchísimo pero yo creo que lo importante lo hemos hablado todo mi último mensaje es la losa de hormigón solo te la puedes si tú sientes que la carreas solo te la puedes quitar tú entonces nos sirve echarle la culpa y en colaboración con tu compañero exacto que se supone que te quiere claro yo me quedo con eso porque soy muy de esa opinión nosotros en mi casa estamos trabajando en ello porque la responsabilidad final es nuestra es nuestra claro y luego por otro lado te emplazo a dentro de unos meses para hablar del segundo estudio porque me parece súper interesante perfecto o sea el primero ha sido sobre mujeres pero el segundo incluye la mirada de los hombres y me parece que yo soy de la opinión de que no vamos a cambiar las cosas si no están dentro no no por eso o sea entonces tenemos que trabajar en comunión totalmente así que te emplazo a eso para tener un segundo Manolitas contigo y y nada pues muchas gracias por todo a vosotras por vuestro proyecto que creo que es muy enriquecedor muchísimas gracias nosotros ahí estamos con las Manolitas a vueltas pero sí pensamos que tenemos que hacer una revolución de Manolitas para ser más visibles y no dejar que nos invisibilicen por la edad que es otra de las luchas que tenemos las mujeres que nos vamos haciendo mayores y empezamos a desaparecer de los sitios misteriosamente entonces vamos a luchar por eso aquí estamos nada compañera un gusto venir a barcelona que además nos ha salido un día nos ha salido un día súper soleado es lo que le digo a mi compañera que se empeña en vivir en madrid pero no hay nada mejor que el mediterráneo yo es madrileño bueno yo soy madrileña también pero yo reconozco que para venir de fin de semana de vacaciones y tal mediterráneo lo que quieras a mi dame mediterráneo que es donde donde hay luz donde hay sol donde hay alegría así que Manolitas nos vemos en el en el próximo programa ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales en la página web comprar merchan y todas esas cosas si no no vamos a si no 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 eso y también podéis comprar el delantal el delantal de la losa dormibón que lo vamos a poner en la web y y ya sabéis entráis en la página de laura sanier hacéis el test de la equidad del sí el termómetro el termómetro que es un test lo hacéis con vuestra pareja lo que ha dicho ella os ponéis un vinito tal cual y y empezamos ese ese trabajo de cambiar las cosas muchas gracias por todo Manolitas muchas gracias Laura y hasta la próxima nos vemos estoy más quemado que una balada rock de heavyweight de los 80 me he actualizado el perfil de infoyop si aquí no llama ni mi abuela estoy más quemado que un cóctel molotov en las manos de la cenicienta me estuve grabando a lo Lars von Trier para enseñar lo creativa que era a lo Lars von Trier